El que nos ha confesado, nos sabe de penitencias. Familia del Dicho, ¿cómo están? Nos encontramos con Fortachín, un invitado de lujo el día de hoy. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué emoción! Oye, ¿un capítulo a quién como dice el dicho? Sí, un capítulo muy verde y también muy divertido. Claro, claro. Es un capítulo que habla de temas que tenemos que empezar a hablar ahí en casita. Sí. Oye, mi Fortachín, ¿cuántos años lleva siendo actor? Eh... ¿Muchos? Sí, muchos. Muchísimos, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años tienes? Siete. Siete, no, si llevas muchos, muchos años en esta carrera. Ya, es que en el primero de julio cumplí. ¿Cumpliste? Apenas cumplí. Sí. ¡Ay, felicidades! ¡Eso es todo! Oye, qué buena onda, festejando tu cumpleaños trabajando. Sí. ¿Sí? Oye, mi Fortachín, ¿me dices que tienes hermanos? Sí, tengo tres hermanos. Ok. Bueno, también tengo un primo. ¡Ay, qué padre! Pues es padre tener hermanos y primos. Sí, sí. Y también, pero mi primo no es tan bueno, porque también a veces dice groserías. Bueno, es que a veces es la edad, ¿no? La edad de la punzada y de repente uno empieza a aprender cosas ahí en la escuela. Sí. Pero pues ni modo, ¿no? Me groserías. Oye, mi Fortachín, ¿cómo te llevas con tus hermanos? Muy bien. ¿Sí? Sí, porque jugamos ahí juegos en el celular. Ah, ok. ¿Qué juegos? ¿Les gustan los juegos como de coches? No, de disparos. Ah, ok, claro, porque... Fortnite. Fortnite. Fortnite es un buen juego, es un buen juego. Oye, ¿y cómo le haces cuando, no sé, cuando te enojas con tus hermanos para que ya estén contentos otra vez? ¿Cómo les dices, oye, perdón por esto? Sí, a veces les digo perdón. Claro. Y a veces cuando se quieren ir del juego, no, no te vayas, porque no quiero que se vayan. Claro, porque quieres seguir jugando con ellos, son tus hermanos. Y también tengo un primo, que ya está muy grosero. Ay, el primo también juega con nosotros. Oye, mi Joshua... Oye, a veces, porque no juega tanto. Mi portachín, ya hasta te andaba cambiando el nombre como aquí en el capítulo. Oye, en este capítulo vemos que son dos hermanos también. Entonces, está padre que tú tengas hermanos, porque ya sabes lo que es tener un hermano. Sí. ¿Qué le puedes decir allá en casita a todos los niños que tengan hermanos que a veces se peleen con sus hermanos? Cuando se peleen con sus hermanos y cuando estén enojados con ustedes, pídenle perdón. Es lo único. Exacto, ¿no? Porque al final del día nos tenemos que querer... O al menos regalarle un chocolate. Esa es buena, esa es buena. Si no te quieren perdonar, regálales un chocolate y seguro va a cambiar la cosa. ¿Verdad? Sí. Portachín. O un regalito. O un regalito. Un juguete. Algo sencillo. No que sea. Portachín, qué gusto tenerte aquí en El Dicho. Gracias por venir. Sí, de nada. Familia del Dicho, los amamos, los queremos. Y pues nada, nos quedamos aquí gozando de la vida en el café más famoso de... ¡México! Así es. ¡México! Gracias.